Y yo digo, a veces, ¿no? Hay que tener coraje. Se ríe la pastora. Yo no voy a hablar más, patrón, no tengas miedo. Yo tengo límites. Yo sé hasta dónde puedo hablar. Y yo le digo a la pastora, no tienen coraje. Y de repente esta hermana que hoy está presente, se equivoca. Y viene, y viene acá. ¿Para qué? Somos más locos que el otro no. Y parece ser que nos empezó a escuchar. Empezó a venir, empezó a venir. ¿Cuánto hace más o menos que está esa hermana? Más o menos. ¿Cuánto? Cinco, ocho meses, más o menos. Bueno, más, más o menos. Y nadie le dijo, quédate porque te va a morcar. Como a muchos de nosotros, que yo también tuve ese problema. Y parece ser que a través de la palabra está siendo bendecida. Y hoy, para completar, le hablé por un problema X que tiene que estar orando por alguien, para ayudarle, para protegerle, para cubrirla. Que por esa obediencia, y por esa constancia, y por esa tenacidad, hoy, el manto de colores también era para ella. Le pusiste el manto de colores, ¿no? Simbólicamente. Mi chaleco de colores, que yo no... Vine vestido y digo, vean por este chaleco. No pensaba lo que iba a ocurrir. Así que algún día voy a contar esos testimonios que son muy gratos. A mí me alegra saber...